El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Saludo a Motero para todos los televidentes que a esta hora nos están escuchando y nos están viendo en diferentes ciudades de Colombia, del mundo, en las cuatro ciudades del área metropolitana de Bucaramanga. Déjeme acomodar mis moticos aquí. Y vamos a empezar. ¿Qué le vamos a mostrar hoy en los titulares de las más importantes informaciones que le vamos a entregar a ustedes esta noche? ¿Qué le vamos a mostrar? Uy, tenemos un brillo demasiado fuerte, sí tiene toda la razón ya de ir. Bueno, la primera noticia que le vamos a entregar tiene que ver con la reunión que sostuvimos con el alcalde de Bucaramanga, el doctor, el ingeniero Rodolfo Hernández, quien propone a los motociclistas transitar por el carril derecho, una socialización que hizo en el Parque Turbay junto con el director de tránsito, Miles Salas, el comandante de tránsito, Gerardo Hernández, el comandante Arenas, también con el presidente del sindicato, los motociclistas y los mototrabajadores, la gente de todos los motoclubes que estuvieron con nosotros hoy, los diferentes representantes de todos los sectores de motociclistas que estuvimos allí con el alcalde. También los mototrabajadores y los mototaxistas, como dice el alcalde, son consecuencia de la mala administración, de mala metrolínea, lo que hizo mal o lo que hicieron mal los alcaldes que lo precedieron al ingeniero Rodolfo y por eso él dice que no le va a dar bolillo, que no los va a remeter, sino que ellos son una consecuencia de esas malas políticas con que ejecutaron a metrolínea y que no puede liquidar a metrolínea porque sería darle la razón a los corruptos. También habló el defensor de los motociclistas, este servidor de ustedes intervino ante el alcalde de Ucaramanga precisamente para decirle que lo respaldábamos, que lo apoyábamos al señor alcalde de la ciudad. También estuvo en RCN Radio haciendo la invitación para esta importante actividad el presidente del motoclub, los Catrechimbas que integran los clubes de alto cilindraje y estuvimos también allí con Nelson Zipagauta, director de noticias de RCN. Mañana estaremos desde las 6 y 30 de la mañana en La Cariñota y también estuvimos en el canal TRO. César Robles Pito, representante de los clubes de alto cilindraje, estuvo allí. También es el representante, es el que integra los clubes, los vagamundos, los Gono Bikerrea, los Catechimbas, los Fat Bikers, los Joker Bikers, este gran amigo que estuvimos allí con la periodista Slendy y con el director de noticias de RCN Santander, mi amigo Nelson Zipagauta. El defensor de los motociclistas le dijimos al alcalde que íbamos a coger las propuestas, que los aceptábamos y que contara con nosotros, porque por primera vez un alcalde no impone a la fuerza, sino que concerta con los motociclistas, nos dice cómo le parece, vamos a hacer esto y cuento con ustedes. Por eso lo acompañamos hoy al alcalde Rodolfo Hernández. En Barranca Bermeja, la comunidad por poco lincha a un delincuente que quiso robarle un celular a una muchacha, a puño, a pata, que le dieron, quisieron acabar con la vida de este delincuente que robó con una puñaleta a una muchacha y aquí cuando le pegaban la cascada, qué es lo que hay que hacer con todos esos ratas. Otro agente de tránsito resultó agredido por motociclistas intolerantes, que le causaron algunas lesiones con el casco en la cabeza, un golpe bastante fuerte, el motociclista va para la cárcel, está en la fiscalía, por mula, porque uno no tiene que reaccionar así contra la autoridad, hay que respetarla. También, qué es lo que dice la gente sobre las agresiones de tránsito y la falta de respeto a la autoridad, se van a manifestar, este es el agente de tránsito, herido ayer a cuchillo y hoy con un casco también, porque los agentes de tránsito lo requieren amablemente, eso es lo que dicen los motociclistas y los conductores, los piratas también hablaron hoy. Vamos a mostrarles cómo también en Sardinata, norte de Santander, el EPL, en esa hermosa población minera y ganadera del norte de Santander, a una hora de Cúcuta mataron a cuatro personas en una sola noche, de diciembre hasta aquí van más de 25 personas asesinadas, a quienes acusan de ser sapos ante la policía y el ejército para que acabe con la guerrilla de las FARC y el ELN y el EPL, por eso se están presentando asesinatos selectivos. La última fue una niña que mataron porque era motodomiciliaria o mototaxista también, le hacía domicilios, le hacía favores a la policía de ir a llevarles al almuerzo de la familia al puesto de policía, de ir a llevarles cosas también a los policías, al ejército, en fin, de todas maneras la mataron porque dice que era la zapa, por eso qué tal la intolerancia que hay en este país, eso fue en Sardinata los terroristas de la FARC y el ELN y el EPL. En Barranca Bermeja, una mujer de 28 años, hirió a su marido de 16 años, le metió una puñalada en la cadera y le dejó el cuchillo enterrado en la cadera, por eso fue atendido por los galenos del centro médico de Barranca Bermeja, de uno de los clínicas y hospitales de Barranca. ¿Cómo fue que murió la profesora Luz Marina Gómez, quien se suicidó al ingerir veneno y drogas veterinarias en un hotel del centro de Bucaramanga? También en Barranca Bermeja, la comunidad, como les decíamos, casi lincha un ladrón, en Sabana de Torres, el intendente Pineda y Patrullero Herrera, quienes salvaron de morir a un ternero que cayó a un pozo séptico. Y las cámaras de fotomultas en el anillo vial son necesarias. Comenzamos. ¿Qué dijo el alcalde de Bucaramanga cuando hoy a las 10 de la mañana nos habló, nos socializó el tema de la plan piloto de seguridad vial, donde podemos tomar el carril central? Primero miremos cuál es la propuesta del alcalde, o bueno, primero miremos el video del alcalde y luego le muestro las imágenes del mapa y la imagen de cómo es que el alcalde quiere que nosotros transitemos por el carril de la mitad en una prueba piloto. Esto no es definitivo, solamente está haciendo prueba y error, y allí sacará las conclusiones. Y 250.000 carros para un total de 603.000 motorizados. Quiere decir que ustedes son mayoría. Y como mayoría, en las democracias tienen que estar incluidos dentro de las soluciones de los problemas que ustedes tienen de movilidad. Es que hagamos un piloto y que ustedes les ruego que sean fieles a lo que acordemos aquí. No es acordar y luego violar, porque ahí sí no se puede resolver el problema. ¿Qué es un piloto? Piloto es prueba y error, hasta que vayamos refinando una metodología que sea buena para todos, para ustedes en su seguridad, para los carros, para la ciudadanía y para todo el conjunto del colectivo ciudadano. Eso es lo que queremos y lo que les venimos a proponer hoy. Ese piloto, si ustedes, después, yo no sé cada cuánto día lo vamos a revisar con ustedes aquí mismo, cada ocho días, cada tres días, lo que ustedes determinen, yo estaría aquí colaborándoles, colaborándoles, siempre y cuando lo que acordemos a hacer hoy, se cumpla. Yo no sé si saben que han matado como 17, este año como 17, 14, 14 motociclistas muertos. Se han matado. Bueno, los han matado los carros, por intrudencia del carro, por intrudencia del motor taxista, por intrudencia de la moto, por intrudencia de ambos. Imagínense por un segundo la tragedia que se forma en la casa de ese difunto, que seguramente es un trabajador bueno, que trabaja con la motico o tiene que desplazarse para su trabajo, el drama que le deja a la señora y a los hijos abandonados, abandonados a los amigos y a los familiares, dicen, como decimos coloquialmente, arrimarse en otra casa para que ya sobrevivieran. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo he entendido. Y ya en otros países, creo que en Tailandia, se impuso, o se impuso o no, llegaron a un acuerdo. Es que ustedes transiten por el carril de la mitad del intermedio. Cuando lleguen al pare, como hay una línea, vamos a poner una línea a 5 o 6 metros atrás, para que el carro pare 6 metros atrás, y ustedes lleguen por la mitad y puedan hacer así. Entonces queda como una T en los pares. Entonces van las motos por la mitad, las motos por la mitad, el carro puede llegar hasta aquí y todas las motos se hacen en esto. Como la moto siempre arranca primero, luego vuelven y se meten por la mitad. Eso cuando hay tres carriles. Cuando hay dos carriles. No, aquí hay dos, tres. Ah, es que es la 27. El piloto lo vamos a hacer es en la 27. Cuando hay un giro a la derecha, se pueden ubicar en los tres carriles, cuando hay giro a la derecha. Y en la siguiente intersección, que hay giro a la izquierda, solamente habrían dos carriles destinados en la bahía, para que ustedes puedan seguir también de primero. Y para no interrumpir, el flujo vehicular de los carros que van a seguir por el carril izquierdo. O sea, la idea es organización. Y ese es el compromiso que queremos alcanzar hoy con ustedes. Que haya un compromiso de organización y de respeto por el espacio que se les está asignando hoy. Todos queremos el poco espacio vehicular que tenemos. Solamente tenemos tres carriles, pero los taxis también quieren. El metrolínea también quieren. Los carros particulares también quieren. Las motos también quieren. Los ciclistas también quieren. Pero no podemos ampliarlo de la noche a la mañana. ¿Qué nos toca? Nos toca racionarlo. Así como se raciona el agua, nos toca racionar también el espacio que tenemos en este momento. Bueno, eso fue lo que dijo el director de tránsito y el alcalde de Bucaramanga. Les vamos a explicar de una vez, porque ya tenemos las imágenes. Saludo, motero, para mi amigo Roque León, quien nos reporta, y muchas gracias a mi primo Wilson Prada también, quien nos reporta un accidente de tránsito que ocurrió esta tarde a las 14, perdón, a las 16 y 15, o sea, a las 4 de la tarde, 15 minutos, cuando un bus de Copetran intentó adelantar una tractomula. La tractomula, lógicamente, es un vehículo grande. El tipo se estrelló contra dos camionetas a quienes acabó y terminó el bus en el abismo. Un irresponsable conductor de Copetran. Saludos también para Cheo en Pamplona, norte de Santander, y su página, que más adelante la vamos a mostrar. Saludos, motero, también para mi amigo el ejecutivo comercial de la emisora Onda Cinco, Ciro Banegas, al director Juan Manuel González, a la secretaria, a la señora Betty, la esposa de mi amigo Ciro. También para Luisa España, la periodista de Vanguardia Liberal, quien nos hizo una nota y que mañana va a salir en Vanguardia y ya está en este momento. Para Patricia Camacho, la jefe de prensa de tránsito de Bucaramanga. Para la señora Smith y sus hijos, allá en el kilómetro, es mi león. En el kilómetro ocho, en donde vamos a comer deliciosa trucha y a mirar el atardecer y a tomar tinto. Muy rico allá en el kilómetro ocho, y donde también le hacen las terapias para las personas que tengan problemas con la miel de abejas. Saludos para Nelson Calderón, para Álvaro Prada Aparicio, también para el señor capitán Edison Pedrosa, para Slendy Blanco de RCN, Wilson La Torre, presidente del Club Pulsar Santander, y por supuesto para el señor alcalde de Bucaramanga, el señor Ángel Galvis de Girón, que también nos ve. Mire cómo es que el alcalde pretende que transitemos por estos carriles. Mostremos la fotografía de los vehículos que van por la mitad de la vía, perdón, que van al lado y lado, y las motocicletas vamos por la mitad de la vía. ¿Cómo es que quiere el alcalde de Bucaramanga que se vean las calles, especialmente la carrera 27, que es la única de tres carriles en la ciudad, la única vía más rápida que tiene Bucaramanga, pues para agilizar y evitar los trancones, evitar la congestión, el alcalde quiere que esta ciudad se vea así, donde los motociclistas vamos por el carril de la mitad, los carros van al lado, los carros, si el giro ahí a la derecha, y si hay la posibilidad de giro a la derecha, entonces, al carro se le deja que llegue hasta allá, precisamente, hasta donde está la línea de pare de la cebra, y usted puede apuntearlo con el cursor Yadir, o puede hacerle un dibujito, algún efecto, bueno, no lo puede hacer, lo cierto es que aquí está la carrera 27, entonces, en ambos sentidos, está la carrera 27, cuando se llegue a los cruces, vean ustedes que hay unas bahías, bueno, eso lo vamos a explicar con más detalle más adelante, pero, ¿cómo es que quiere la fotografía de la otra? ¿Cómo es que quiere ver que vea la ciudad el alcalde, que vea el tráfico, que vea los motociclistas así? Los motociclistas transitando por la mitad del carril, un carril solo para motociclistas, y el otro dos carriles, a la derecha los buses de metrolínea y los taxis, y a la izquierda los automóviles particulares, porque evitamos que los taxistas se metan por la izquierda, que los buses también, y los camiones por la izquierda, los camiones, los buses, los vehículos de carga, tienen que ir por la derecha con los taxistas, según lo que manifiesta el alcalde, y los motociclistas van por la mitad, y esa es la propuesta del señor director de tránsito de Bucaramanga. Saludos para todos los amigos que a esa hora nos ven. Seguimos en impacto. ¿Qué fue, o cuál fue la otra propuesta que presentó el alcalde de Bucaramanga? Que aquí los taxistas han protestado, que él no va a dar el gusto de liquidar metrolínea, porque eso es lo que quiere la corrupción, eso es lo que quieren los politiqueros, eso es lo que querían los anteriores alcaldes que precedieron, que dejaron morir a Metrolínea, y a él le estalló esa bomba atómica en las manos, porque a él le tocó bailar con la más fea. Eso fue lo que dijo el alcalde de Bucaramanga, que los mototaxistas o la piratería son una consecuencia de las malas administraciones de las fallas de Metrolínea, y lo mismo la inseguridad. Esto dijo el alcalde en el Parque Turbay, en donde asistimos los clubes de motos, los mototrabajadores, y también hasta los fariseos, los falsos, que quisieron sacar pecho, como el presidente de motos y el señor Gary Díaz, y otros tipos que estuvieron allá, que estuvieron en la politiquería y nunca apoyaron para que Rodolfo Hernández fuera el alcalde de Bucaramanga. Menos mal que el alcalde los conoce bien y no les va a dar juego. ...pósito de enmienda, porque es que el caos que se ha formado, yo entiendo que la moto es una consecuencia del mal manejo que le dieron a Metrolínea. ...que le siguen dando. Es decir, los politicheros son los mejores vendedores de motos porque acabaron con Metrolínea. ...con las empresas, con todo lo legal, lo tienen fundido. Y a nosotros nos tocó entrar a reflotar esa nave que se llama Alcaldía de Bucaramanga, en un edificio que yo quisiera que de hoy en adelante que le dijeran que es la casa de la ciudadanía, donde ustedes están siempre invitados a que vayan, pregunten, a través de los presidentes, los de diferentes comités, de la gente que representa el uso de la moto, me pueden, como hoy, coordinar con todos ellos y yo vengo las veces que sean. Ahora, si a ustedes les parece que a esta hora les parte la mañana, 10 y 25, si quieren nos reunimos a las 4 de la mañana. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, yo lo que quiero decirle, porque me tengo que retirar precisamente para que la rima es que cuenten con el alcalde como un factor, las condiciones de vida de ustedes siempre y cuando con el compromiso de la disciplina bueno eso fue lo que dijo el alcalde Rodolfo Hernández y aquí yo tengo que decir lo siguiente gracias a los clubes de motos a Javier Solano, a José Luis bueno muchos todos los clubes de motos, Club Pulsar Santander los clubes de alto cilindraje, los Jockey Bikers los Cerberus Bikers los Fat Bikers los Gono Biker Reas los Catrechimbas promovidos por Pito que estuvo con nosotros en todo el tiempo, César Robles también por los dirigentes de los mototrabajadores mi amigo José Luis que estuvo muy pero muy pendiente José Luis Querez que sacó plata de su bolsillo hizo la convocatoria para que los mototrabajadores fueran a escuchar la propuesta del alcalde de Bucaramanga y fue, y fueron los mototrabajadores fueron bastantes gracias a él y a que John Melo también estuvo presente estuvieron muchos mototrabajadores y aquí es donde yo me pregunto ¿qué hizo el señor ese Andrés Sánchez de Andemotos? apareció allá como siempre el Lambón sacando pecho pero no llevó a nadie no, no llevó líderes el otro que estuvo allá Harry Díaz ¿y qué han hecho esos señores por el motociclismo? pues apoyar la politiquería el alcalde sabe porque se lo dijimos que ellos estuvieron apoyando la candidatura de Carlos Ibáñez y no apoyaron a Rodolfo Hernández para que fuera el alcalde y hoy le exigen al director de tránsito que se reúne el director de tránsito los escucha pero no les hace caso no hace caso a nosotros a la veeduría ciudadana Poder Motero y a los mototrabajadores que hoy le dieron un espaldarazo grandísimo al alcalde y le dijeron con su presencia gracias alcalde así lo queremos ver que trabaje por todos y que no nos arremeta contra nosotros fue lo que les quisieron decir los mototrabajadores por eso estaban ahí mi amigo José Luis Jerez y John Melo que bien felicitaciones y así es que se debe trabajar sin protestar nadie dijo grosería nadie gritó todos apoyaban al alcalde y por eso el alcalde dijo que cuantas veces se reunían con nosotros veamos como fue que el alcalde dijo que la inseguridad es consecuencia de la corrupción que le pidió a los mototrabajadores y a los presidentes de clubes algunos que se fueron se prestaron para mucho chanchullo que se hicieron votaron por algunos concejales liberales de Bucaramanga votaron votaron por algunos de ellos que repitieron que patrocinaron la corrupción en el anterior gobierno y en los anteriores gobiernos concejales que vienen siendo concejales desde hace mucho tiempo el alcalde le dijo mire la próxima no vuelvan a votar por ellos voten por opciones diferentes pero lamentablemente allá estaban los lambones los de siempre y el alcalde sabe que no les debe hacer caso por esa razón el señor alcalde de Bucaramanga fue muy prudente y además les dijo que cuidado con volver a apoyar dejó un tiro al barco pero esa clase politiquera la elegimos nosotros mismos entonces yo los invito es que cada vez que hay una oportunidad democrática mirar con lupa a quienes vamos a elegir el compromiso es mejorar las condiciones de vida sobre todo de los más pobres a eso no es el compromiso y lo vamos a hacer ustedes han visto de las dificultades que hemos tenido en la alcaldía es que todos los días cae una bomba atómica a alguno de las tesorerías de los institutos descentralizados o a la misma alcaldía esta semana nos cayó una bomba atómica en Metrolínea ¿quién paga? nosotros todos los que estamos aquí 169 mil millones está guardado está guardado esa bomba y vienen 200 mil millones más esta semana también nos llegó el tema de 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 la valorización que yo cuando estuve en campaña yo me oponía a la valorización pero ahora el destino me puso aquí y la plata ya la gastaron entonces me tocó como representante legal de la ciudad demandar y apelar ante el tribunal administrativo de Santander la decisión que tomó el juez y toca seguir cobrando afortunadamente ya no falta por cobrar sino como 20 mil la gente ha pagado hay mucha gente tengo que decirlo y agradecerla que esperaron que yo me posicionara para pagar así es hemos recogido platica pero desafortunadamente el pasivo que dejaron la politiquería en Mucaramanga todo lo que hemos recogido es para pagar politiquería contratos totalmente absurdos Laurita muéstrame le voy a mostrar uno mire hay una hay una unos contratos y allí hay miles que dicen un contrato de 45 millones ablandamiento de callos ¿qué tal? ¿quién es esa belleza? ¿a quién es el personaje? ¿a quién le van a ablandar los callos? los politiqueros ¿muchos? ¿muchos? otro otro contrato estúpido efecto del humo del cigarrillo en espacios públicos como este en las embarazadas otro contratista manejo de la sexualidad de mujeres embarazadas de 0 a 5 mire este que me pareció de premio 9 contratista corporación agropecuaria aratoqueña objeto capacitación madres comunitarias en manejo de la sexualidad de niños y niñas de 0 a 6 años 165 millones de esto hay miles miles entonces lo que lo quiero invitar nuevamente para regalar el tema de las motos es que hagamos el piloto yo no quiero que sigan habiendo más accidentes mortales y algunos peor que mortales que es quedar condenado parapléjico en una silla de ruedas eso es mejor morirse y quienes pagan su esposa sus hijos sus nietos el generador de ingresos se accidente y toca enterrarlo que muchas realidades dijo el alcalde increíble pero si escucharon lo que dijo de Lucho Cerrucho un contrato que firmó con la corporación campesina aratoqueña que va a saber los campesinos aratoqueños del manejo de la sexualidad de mujeres embarazadas y de niños de cero o sea desde la barriga a seis años por Dios dice que capacitación y pasaron un contrato y el alcalde no lo va a pagar el otro dice que para ablandamiento de callos un contrato por 46 millones de pesos por Dios vieron la corrupción y lo triste es que ahí en esa reunión llegaron pegados Harry Díaz el señor Andrés Sánchez de Ademotos que apoyaron la politiquería que no respaldaron al alcalde sino que estaban y los vi en muchas reuniones con muchos concejales liberales que apoyaron a Carlos Ibáñez y ellos también apoyando a Carlos Ibáñez y ahora quieren aparecer como si fueran pues los que apoyaron al alcalde Rodolfo pero ya le dijimos y el alcalde ya sabe y el director de tránsito ya sabe y por eso el lunes nos vamos a reunir ¿quiénes? el representante de los mototrabajadores nadie más y los cuatro representantes de los clubes de motos nadie más allá se van a aparecer pero no les vamos a permitir el ingreso y si ellos llegan y se meten a la fuerza pues nos salimos de la reunión y que el señor director de tránsito haga con nosotros porque ellos nos llevaron a toda esa gente fueron los mototrabajadores y fueron los clubes de motos no fueron nadie los que nadie más los que llevaron a toda esa gente al parque Turbay entonces por esa razón vamos a evitar que esos que patrocinaron la politiquería la corrupción y contraticos como esos que denunciaba el alcalde se vayan a aparecer ahora como los salvadores pues de los motociclistas y eso así no va a ser saludos para Eliana Rey y Rey Bautista su esposo en el barrio García Rovira en la 45 que nos están sintonizando saludos a Marcos a Diana en el barrio Bucaramanga a Marcos el taxista y su hermosa esposa Diana Velázquez mi prima también en Campohermoso a Marcela Vargas que nos está sintonizando muchas gracias saludamos también a mis amigos de Seguridad Comipatrol a Iván Carlos Juan Carlos Ardila en tercera etapa de cabecera a Edison Díaz Ariel Jiménez también saludamos a Jesús Rodríguez don Jesús Rodríguez en la cumbre a Germán Jaimes que nos está sintonizando en el centro la señora María González que también está en la sintonía a quiénes más los que van a comer ah no perdón los que viven en el romboi no 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 aquí aquí me pelé al señor Alejandro Cantillo no aquí me pelé pero bueno Alejandro Cantillo está en la sintonía saludos motero seguimos mostrándole todo lo que dijo el alcalde Rodolfo Hernández hoy cuando hizo el lanzamiento del plan piloto de movilidad esta mañana estuvimos en RCN Radio invitados por mi amigo el director de noticias de RCN Radio Sucesos de Santander Nelson Zipagauta y es Lenny Blanco la periodista aquí estuvimos exponiendo algunos interrogantes que ellos nos hicieron pero no nos entregan un curso para conducir motocicleta la mayoría le preguntan usted le dice tome su motocicleta ya le llegó por favor llévela llévela a la casa manito porque es que yo no sé manejar pero usted dijo que tenía pase sí yo tengo pase pero yo no sé manejar entonces aprende a manejar en la cancha solamente la invitación que hicimos a través de las emisoras de RCN Radio Sucesos de Santander mañana vamos a estar en la cariñosa a las seis y media de la mañana para que ustedes sintonicen a Gustavito Remolina 1180 AM la cariñosa donde vamos a hablar de todos estos temas y allí también me acompañó el presidente del club Los Catrechimbas mi amigo César Robles Pito un hombre comprometido con la lucha de los motociclistas pero él también está integrando en una lucha muy grande a los muchachos de las motos de alto cilindraje a los vagamundos a los renegados a los fariseos está tratando de integrar a los fast bikers a los joker bikers a los bueno todos los clubes de alto cilindraje a los gono bikereas bien por ese trabajo y César Robles Pito también estuvo en esta mañana en RCN invitado por nuestro amigo Nelson Zipagauta gente un poco insegura pues uno como motociclista apenas ve un reteno policía ya sabe que la cosa puede ir por otro lado gracias a José hemos ganado espacios también con el director de tránsito respecto a la pregunta que usted le hacía a José Velázquez y hemos llevado algunas propuestas como jornadas de capacitación que las tiene muy presentes y pues confiamos que con la alcaldía del ingeniero Rodolfo se ven esos espacios para mejorar ¿por qué tanta a veces ve uno en la vía irresponsabilidad de motociclistas? bueno si se ve parte y parte yo la mitad de mi tiempo un poco más conduzco un vehículo mi automóvil y veo mucha imprudencia de motociclistas pero no se puede generalizar igual cuando voy en moto veo mucha imprudencia de vehículos lo cierran a uno no usan las direccionales entonces yo creo que hay que como decía anteriormente capacitar parte y parte y por último José ¿están ustedes dispuestos a acogerse también a lo que pueda plantear la administración municipal porque se trata aquí de que bueno esas fueron las preguntas que le respondimos esta mañana el periodista Nelson Chipacauta director de noticias de Radio Suceso de Santander de RCN y mañana a las 6 y media sintonice en 1180 porque va a estar Gustavo Remolina invitando a este defensor de los motociclistas hablando sobre muchos temas sobre la posibilidad que nos metan prohibición de parrilleros y la oposición que tenemos para que no nos vayan a meter ni prohibición de motos por el centro de Bucaramanga ni prohibición de parrillero sino que se hagan verdaderos y efectivos controles contra la delincuencia por parte de la policía y contra los infractores por parte de los agentes de tránsito aquí estuvimos en el parque Turbay esta mañana defendiendo a los motociclistas y esto fue lo que le dijimos al alcalde cuando él nos presentó las propuestas para hacer el plan piloto de seguridad vial donde propone que los motociclistas vayamos por el carril del centro y esto fue lo que le respondimos lo que usted proponga en este momento los motociclistas los vamos a coger porque usted es elegido por el pueblo y usted aquí en el estado de su pueblo ven los diferentes clubes de motos organizados clubes que tienen un presidente clubes que tienen una directiva clubes que tienen una norma de comportamiento ven mototrabajadores levante la mano y un grito arriba ya ven ustedes alcalde entonces ellos y nosotros todos estamos con usted porque usted por primera vez en Bucaramanga ningún alcalde nos había contado lo que quería hacer todos los alcaldes llegaban y echaban por la calle del medio tenga que el comandante de policía quiere que le prohiban el parrillero entonces el alcalde prohibía el parrillero que el comandante de policía dice o a un genio de tránsito como la belleza que teníamos le dio disque por implementar quitarle pico y placa desde las 6 de la mañana hasta las 9 como lo teníamos y de 5 a 8 entonces el alcalde aprobado pero no tiene la necesidad no cuenta con la necesidad de la gente que tenemos para transportarnos entonces señor alcalde todas estas personas aquí que fuimos muy poquitos porque no se hizo una verdadera convocatoria gracias aquí a mi amigo José Luis a mi amigo presidente de los clubes Pulsar Santander Club RTX Club Pulsar NS200 mi amigo el ingeniero Pablo Mayorga los mototrabajadores los clubes FTX los clubes 60R Monster Club los independientes bueno todos los clubes vinimos a apoyarlo porque dijimos al alcalde todo lo que haga lo apoyamos alcalde eso sí nosotros en este momento estamos en una propuesta con el comandante de policía el general William Ruiz nos extrañó nos extrañó que le hubiera dicho a usted y a los cuatro alcaldes que prohíbe el parrillero y que prohíbe la circulación de motos por la zona bancaria y por la zona céntrica de la ciudad ¿por qué? porque si nosotros estamos con ellos tratando de conformar la red de cooperantes o la red de apoyo con la policía porque mira aquí todos todos son trabajadores aquí no hay ningún delincuente entonces ¿por qué a veces nos tratan a los motociclistas como si fuéramos delincuentes cuando somos usted lo dijo 353 mil personas que trabajamos y el 0.01% es delincuente que usa la moto entonces toda esa gente mire tiene necesidades este señor que usted va aquí de Cachucha Amarilla tuvo un accidente se ha presentado es experto en manejo de plantas avícolas y todo ninguna empresa avícola lo ha querido contratar ¿por qué? porque tiene platinos porque de pronto tiene que pagarle alguna pensión y no sé qué más ¿qué le tocó hacer al señor obligado buscar desde la moto el trabajo entonces como él hay muchos hay personas de la tercera edad ahí mire allá mucha gente que está buscando el sustento estos señores de los clubes de motos no trabajan en mototaxismo pero a veces se ven abusados por algunas normas y algunos procedimientos de tránsito la invitación alcalde es a que lo sigamos respaldando y ustedes muchachos respaldemos yo más que el respaldo que les agradezco es buscar la solución y vamos a ser el piloto en esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares comprando el promayor y al detall en papelerías granero oriental y papelerías el tuiz donde podrás encontrar más de 3 mil referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga en el transporte ilegal ¿sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? en el terminal realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipo certificado sea legal viaje desde el terminal 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 de transportes de Bucaramanga orgullo de Santander en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santanderiana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mundo fundamir fundamir institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en fundamir en transportes bucaros cambia su taxi usado por taxi nuevo le damos facilidades de financiación llame a móviles bucaros al pbx 645 2222 o 634 777 transportes bucaros en la carrera 27 número 4049 papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado por plas chipichape y santandereana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en bucaramanga por plas seguimos el impacto defensor de los motociclistas saludo motero para todos los amigos que siguen con nosotros aquí en este programa ¿qué le vamos a mostrar ahora a Yadir? porque me perdí de la situación pero mientras Yadir me dice le voy a saludar a los amigos de vigilancia santafereña al supervisor Marco Sánchez quien nos está sintonizando y también al vigilante Sandro Peña de vigilancia santafereña y a su señora esposa Silvia de su madre que son fieles tremendas de impacto esta es la página encuentro de mi provincia para que usted pueda ver los amigos de Pamplona todas las noticias de Pamplona lo que fue el evento de motos custom y alto cilindraque los videos como este que otro tipo de videos los que estuvimos en Pamplona haciendo el pasado fin de semana encuentro de mi provincia en la página de Facebook que usted puede ver toda la noticia los que son de la provincia de Pamplona seguimos en impacto defensor de la familia de transporte la siguiente nota es cuál es el que me perdí ah no vamos a mostrar en Carbonileña las comidas diarias los almuerzos ejecutivos en Carbonileña usted los puede pedir también a domicilio cuáles son las deliciosas comidas que puede pedir en Carbonileña combo del mediodía de lunes a viernes hay carne de punta de anca chatas filete de pechuga lomo de cerdo de media libra todo de media libra 12 mil 500 vale el almuerzo lleva sopa del día papa la francesa ensalada yuca al vapor arepa y limonada de panela también hay hamburguesas para que usted si quiera almorzar con una espectacular hamburguesa hay hamburguesas o hay los combos especiales ya en la noche la soberana la magnífica el altísimo el mandatario el dominador pregunte por todas las delicias y todas las exquisiteces en Carbonileña seguimos en impacto defensor de la familia del transporte como fue herido otro agente de tránsito por un mototaxista fue el que lo hirió le pegó con el casco por la cabeza a este agente de tránsito y el que le pegó la puñalada también al agente de tránsito ayer fue un mototaxista que se voló que estaba bajo los efectos de la marihuana estaba muy trabado y se enverracó porque el agente de tránsito le iba a inmovilizar la moto porque no llevaba los papeles al día el agente de tránsito Jesús Alberto Osorio agredido por un motociclista las últimas horas en la carrera 29 con calle 48 del barrio Sotomayor instauró una demanda ante la fiscalía en contra de su agresor por daño y perjuicio a funcionario público por la libreta por la comparendera también el caballero en este momento está retenido el ataque se produjo cuando el agente realizaba la labor de despeje en bahías y andenes y zonas exclusivas para el tránsito peatonal al momento de ser detenido el agresor no presentaba los papeles en regla situación que alteró al motociclista y con un casco golpeó la frente de la gente produciéndole una herida abierta y nos estarán llamando nos estarán llamando en el transcurso de mañana o pasado mañana para una conciliación o si no así proceder a a juicios finales por este caso de intolerancia al agresor podría pagar una condena de tres a cuatro años de cárcel bueno eso es lo que dice la información del canal pero le van a meter cuatro años de cárcel como mínima hasta cuatro años de cárcel ¿por qué? por bruto digo yo ¿cómo es posible que uno tenga que respetar a la autoridad agredida a un agente de tránsito o un agente de policía o uno elevarse o uno sublevarse no si uno va mal tiene que pagar las consecuencias uno ruega hasta donde ellos puedan hasta donde ellos puedan hacerlo y hay que decirle por las buenas a la gente de tránsito no hay que ser agresivo mire hermano que pena por favor ayúdeme colabóreme le prometo que usted no me va a volver a pillar con los documentos así o con la moto así porque de pronto le falta una luz de pronto le falta el marcado del casco de pronto le falta las prendas reflectivas usted le habla a la gente por las buenas y la gente por las buenas se le deja entender y colabora de resto olvídese si somos agresivos saludos para un amigo donde compré unas espectaculares camisas mañana me voy a poner una de las nuevas sescol grupo export de colombia sas el magazine parís la elegancia masculina para el señor charlie yusef nahin naham que están en la sintonía y es el gerente general de esta gran empresa donde compramos las camisas tiene varias sedes en la carrera 17 34 30 y en la calle 36 también y el señor wilson hernández que a esta hora nos está sintonizando muchas gracias saludos moteros saludos moteros para multiservicios fabián en la calle 33 entre carreras 12 y 13 donde le arregla las maletas donde le ponen los cierres a las maletas que están dañadas donde le prestan servicios de bueno multiservicios a la industria del calzado les cose las suelas en fin hace una cantidad de cosas multiservicios fabián los guantes todo lo que usted necesite saludo motero para fabián y sus colaboradores también para luxury bikers luxury bikers que está sintonizando más adelante le decimos cómo fue que las agresiones que se han presentado los agentes de tránsito preocupa a la comunidad qué dicen los motociclistas qué dicen los mototaxistas qué dicen los taxistas y qué dice la autoridad por qué se está presentando esta agresión y a los agentes de tránsito y por qué debemos respetar a las autoridades opiniones de los motociclistas están divididas ante los tres casos de agresión a los alféreces de la dirección de tránsito para algunos son la consecuencia del abuso de autoridad por los agentes mientras otros creen que la intolerancia se presenta porque hay irregularidades en el debido proceso de los operativos porque ellos no se van a querer ni nada es pura pura amenaza es puro que le quitan la moto a uno los agentes no llegan amableadamente a pedir el documento y por eso es que también los motociclistas también se vuelven así no están utilizando digamos los elementos que se debe utilizar en un retén para el representante de Poder Motero José Velásquez la situación de intolerancia está tocando fondo porque se está estigmatizando al gremio e hizo un llamado al respeto por la autoridad si a mí un celador o un guardia de seguridad me para y me dice lo que no me deja entrar a este lugar yo tengo que obedecer porque ese que tiene la autoridad un policía me para tengo que obedecer por su parte los taxistas opinan que la informalidad le está ganando terreno a la autoridad y es la principal consecuencia ante la falta de respeto por los agentes de tránsito mire aquí la esquina lleno de motopiratas por todos lados y no se hace nada pues ese es el problema va uno a recoger un servicio un ejemplo en el cacique y lo que hacen es correrlo a uno tanta piratería tantas cosas que están sucediendo y ellos no están donde deben estar pero ¿qué opina la policía ante la falta de respeto por parte de la ciudadanía ante los casos de agresión a los alféreces de la ciudad? evitar a la tolerancia a acatar la autoridad y a decirles que estos hechos se investigarán de manera tal que pongamos a disposición de la fiscalía a estos agresores para que se lleven a cabo actividades ejemplarizantes pues les van a meter presos como a muchos que bobada por no mostrar papeles se gana la inmovilización de la moto y además los agentes de tránsito le buscan cualquier falla para meterle partes por todo es que es una estupidez uno sublevársele a la autoridad y además fuera de eso tiene el problema penal queda con antecedentes penales o sea tenemos que dejar de ser tan bonitos y dar tanta papaya la feria de las dos ruedas se va a realizar en medellín del 14 al 16 de mayo cuáles son los eventos 14 no perdón del 12 al 15 de mayo en la ciudad de medellín la feria de las dos ruedas la feria de la industria de la moto y de la bicicleta para que usted usted quiere ver o quiere montar un almacén de bicicletas accesorios para las bicicletas o repuestos y accesorios para la moto y motociclista o simplemente para mirar cuáles son los lanzamientos de las últimas motos de Yamaha KT de Honda de Kawasaki y de Harley Davidson pues vaya a Medellín yo voy a estar del 12 al 15 de mayo en Plaza Mayor en la feria de las dos ruedas en Plaza Mayor en centro de ferias donde se va a realizar este evento mire que tristeza el gobierno del presidente Santos le entregó a la guerrilla que hiciera lo que le diera la gana los policías en Sardinata no pueden hacer nada solamente durmiendo allá en un puesto de salud perdón en un puesto de policía quieticos ¿por qué? porque no pueden ni siquiera salir a patrullar porque el presidente Santos le dieron a orden que quietos el ejército está quietos ¿qué pasó? entonces los del EPL el ELN y las FARC en Sardinata y las Mercedes están ¿qué hacen de las suyas? matan gente dice que porque una muchacha que iba a llevarle a hacerle favores a los policías con su moto de ir a llevarles el almuercito de ir a llevarle la plata para la esposa o de hacer servicios pues como hace cualquier domiciliario a la muchacha la mataron le dieron cuatro tiros la mataron estos miserables y fuera de eso mataron a otras personas y mire como tienen pintadas las paredes del pueblo de Sardinata llevados en el norte de Santander porque el presidente Santos se les abrió de piernas a la guerrilla para que hiciera lo que les dé la gana con el cuentico de la paz el asesinato me va a acabar de pagar lo de la carrera dije yo ¿cómo así? si el señor tenía que si usted prestó la moza tenía que pagarle cuando usted llegó está como raro eso le dije yo está como raro dijo no mami yo voy él me dijo que ahorita me acababa de dar la plata dije yo no hija y usted ahorita ¿para dónde va a salir? dijo no mami yo voy a ir a que él me dé la plata me acaba de pagar él dijo que me acaba de pagar según el director de la red de derechos humanos a esta grave situación se le suma la desaparición de cinco personas al parecer a manos de grupos subversivos no solamente se han venido presentando asesinatos en las últimas semanas sino también otro hecho delicado que lo que tiene que ver con la desaparición forzada de habitantes bueno eso es lo que dicen las organizaciones pero aquí las organizaciones pueden decir mucho lo cierto es que el ejército ni la policía puede decir nada si usted quiere útiles escolares por favor no vaya a ninguna otra parte sino a donde nos apoyan a nosotros vaya a la papelería el tuisi granero oriental en todas las direcciones en el centro de Bucaramanga si quiere cascos chalecos accesorios barras de protección baúles o lo que necesite forplachi pichapa y santandariana de casco en el sector de las motos en la concordia quiere comprar seguro obligatorio en manejar pilas porque los seguros obligatorios lo están chiveando y si a usted lo cogen con un seguro chiviado que usted lo paga de buena fe resulta que a usted lo cogen y lo capturan y le meten falseada material en documento público y la justicia no le va a creer que es que se lo vendieron chiviado sino que usted portaba un seguro chiviado por eso cómprenlo en manejar si usted quiere si usted quiere aprender a manejar también vaya a la escuela autoclass de manejar si quiere que el pagar la revisión técnico mecánica más barata vaya a pagar el manejar y que lo manden para cualquiera de los otros centros de diagnóstico automotriz donde tienen convenio manejar el grupo manejar en Florida Blanca en Piedecuesta en Quirón en Lebrija en el parque de la cumbre bueno en todas partes se está manejado también para que usted no pierda tiempo y no pierda la plata en universidades de garaje como esa universidad Antonio Nariño donde están protestando los estudiantes en la 27 con 32 usted métase a hacer una carrera intermedia estudie criminalística en Fundamir la fundación de militares de retiro estudia usted criminalística y también si usted quiere un buen servicio de taxi o quiere comprar taxi en transporte Búcaros cuáles son los PBX los números que puede llamar aquí están nuestros anunciantes Fundamir institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir siempre fashion la Barbie será una cómplice y amiga durante todo el año escolar encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Graner Oriental y papelería Altuís visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga acérquese para tener el gusto de atenderlo por plaz chipichape y santandereana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concorpia la esquina de los cascos en Bucaramanga por plaz Manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Giron calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado en Transportes Bucaros cambia su taxi usado por taxi nuevo le damos facilidades de financiación llame a Móviles Bucaros al PBX 645 2222 o 634 777 transportes Bucaros en la carrera 27 número 4049 de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 En el transporte ilegal cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje En el terminal todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo sea legal viaje desde el terminal Terminal de Transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander Saludo motero para los celedictos que siguen con nosotros quiero saludar a mi amigo el DJ Gaby de producciones ¿cómo se llama? producciones Dimensión Musical si usted quiere que le animen una miniteca bien buena música una música de actualidad de rumbera dependiendo de la ocasión que usted quiera llame a Dimensión Musical al DJ Gaby al 318-811-7460 repito 318-811-7460 también un saludo especial para los amigos de producciones y eventos Sonar para César que están en la sintonía muchas gracias dice el DJ Gaby a mi amigo de Guaca Santander Fabio Méndez que compañero de equipo de fútbol a Don Ernesto a mi amigo Nelson también el taxista más conocido como Guriguri a Octavio a Álvaro Cartagena a Diego Cartagena a su hijo a Edinson bueno a todos mis compañeros de fútbol de la Marte que están en la sintonía también saludamos al motolíder de Girón Julio César Julio César que está en sintonía a esta hora muchas gracias él es Julio César que es Julio César Parra está sintonizándonos en este momento también a José Luis que es líder de los mototrabajadores y a Cheo de Pamplona que están en la sintonía en impacto mire como en Barranca Bermeja una señora de 28 una muchacha de 28 años le pegó una puñalada a su marido de 16 años y le dejó el cuchillo enterrado en la cadera al hospital fue remitido un joven menor de edad con herida de arma cortopunzante en su cadera según reporte médico la víctima llegó con el arma aún en su cuerpo si aproximadamente hace dos horas ingresó traído por bomberos voluntarios un joven de 16 años con un arma blanca incrustada a nivel de la cadera y ya se le tomaron las radiografías pertinentes y ya fue valorado por el ortopedista afortunadamente esta lesión no tiene ningún compromiso y muy pronto se va a dar salida a esta persona en hechos ocurridos en el barrio Villarellis al parecer una mujer de 28 años compañera sentimental del menor de 16 años ocasionó la herida por la cual el joven fue trasladado al hospital regional del Magdalena Medio se tomaron todas las medidas del caso se valoró inmediatamente por el ortopedista también se dio aviso a las autoridades debido a que fue un menor de 16 años bueno lamentablemente se nos acabó el tiempo y que tal esta agresión la falta de Dios en las relaciones de pareja saludo motero para todos ustedes que Dios los bendiga y que tengan feliz noche que descansen un saludo motero aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira y del ¡Gracias! Gracias.